Hola, hola señora, buenas tardes. Allá en casita, permítame presentarle a mi invitada especial, me acompaña mi amiga Stephanie Cazares, que nos va a ayudar a hacer las paletas de hielo. ¿Estás de acuerdo a lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Se te antoja, Hany? Ya te vi esa cara, ¿cómo te brillan los ojitos? Un kiwi por ahí. Bueno, le explico lo que vamos a ocupar el día de hoy. Va a ser refresco, si no tiene refresco, puede ser alguna agüita que tenga, agua de limón, algo que sea un poquito el agua transparente para que se alcancen a ver todas las frutas que le vamos a poner y las gomitas. De este lado tengo gomitas, de este lado tengo gelatina, los vasitos, igual los puedo ocupar para gelatina o igual vasitos que tengamos en casa. Son palillos, son palillos normales que podemos encontrar en la papelería o igual puede comprar de los que son especialmente para brochetas. Y de este lado tenemos diferentes tipos de fruta, tengo sandía, tengo kiwi, melón y estas solamente son cositas que nos ayudarán a hacer formas en las frutas, como son tijeras, son algunas tapitas. Tengo de este lado un popote y también tengo aquí una baraja. Ahorita les voy a explicar para qué necesitamos esta baraja, señora. Bueno, vamos a empezar. Aquí están ya los vasitos. Dependiendo, primero vamos a hacer la que son de panditas, súper fácil. Pueden ser panditas, orujitas, de lo que sea, mientras sean puras gomitas, todo está bien y son las primeras que vamos a poner hasta abajo. Y bueno, ya nada más le vamos a poner el refresco. No se preocupen porque no se despinta, no pasa nada, van a quedar muy transparentes y se va a dar muy bonito para que lo disfruten este verano con los chiquitines que todavía están de vacaciones. Bueno, ya nada más vamos a poner el palito, pero para que el palito nos quede de una forma recta este fin, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner un ratito en el refri y en lo que se enfría, ya después ponemos el palito y quede de chita. Exactamente, porque luego los hacemos, queda el palo de este lado y ya no podemos sacarlo y bueno. Esa. Ahora, lo que hacemos con la fruta es lo siguiente. Las cortamos en rebanaditas. De este lado tengo varias cosas que nos pueden ayudar. Y vamos a empezar a hacer, son puras bolitas, mira, si te vas fijando. Igual y comprar esos moldes de galletitos, ¿no? Ándale, esos también nos pueden ayudar mucho. Exactamente, si en casita tienen de ese tipo de moldes, bueno, va a ser mejor. Pero igual, lo que puedan encontrar, también, en este caso yo estoy utilizando una tapita de un perfume, pero hay que lavarla súper bien porque nos vamos a comer lo que es toda la frutita. Y aquí van quedando ya lo que les vamos a poner. Y lo que quede de fruta, en este caso para no desperdiciarla, la podemos hacer en muchos pedacitos y también se las podemos poner en las paletas. Bueno, aquí también tengo kiwi y ahora con el popote vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero van a ser estos, este, van a ser más pequeños. Y de aquí nada más vamos a ir apachurrando. A ver si se alcanza a ver. Y van a ir saliendo de poco a poquito. Van a ser más chiquitos, pero es como para darle un toque a la paletita. Esa es una forma y otra la que tenemos con la baraja, que esta nos lo acaban de decir, es un tip. Se lo agradezco a Jessy García, que es hermana de la chica de la sección de mamás primerizas. Fíjate muy bien, Stefi, para que... Yo pensé que íbamos a jugar baraja. No, 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 no. Todavía no llega este momento. Vamos a recortar un pedacito de la baraja. Ahora lo vamos a doblar por la parte del medio. Esto es por si alguien quiere hacer alguna otra forma en las frutas. Y vamos a hacer un corazón. Muy ingenioso. Sí, está muy bien esta idea. Y bueno, ahí a ver si se alcanza a ver un poquito el corazón. Y con este ya nada más se lo vamos a poner en la sandía y lo vamos a calcar para que quede el corazón. Ay, nos quedó un poquito... Ay, ya se me rompió. No se preocupen, de este lado ya tenía otros. Soy prevenida y aquí, de esta forma acá en los corazoncitos. Muy, muy buena idea que nos... Muy bonitos. Aparte, nos va a servir mucho estas paletas porque muchas de las veces no te ha pasado con los sobrinos que no quieren comer fruta. Y bueno, las frutas son más importantes para el desarrollo de todos los chiquitines que tienen vitaminas, tienen proteínas, nos ayudan a la vista, al sistema inmunológico, al sistema nervioso. Y bueno, y demás. Entonces, ya lo que vamos a hacer, para que tenga más vista, vamos a poner un kiwi en la parte de abajo. Le ponemos ya sea algunas frutitas. Y le vamos a poner el agua de limón o el refresco en este caso. Y así los chiquitines hasta se van a apurar a comer para disfrutar de su rica paleta. De hecho, yo ya quiero. Ya quiero. Ah, pues no te preocupes porque ya van a estar de volada. Aquí está otra más que vamos a hacer. Y lo que nos sobre de fruta, también podemos empezar a hacer puras brochetas. Y podemos llenarlas de chocolate. Mira qué rico. Muy rico. Adelante. Y bueno, ya tenemos las paletitas de este lado. Y voy a ir sacando algunas que ya tenemos preparadas. ¿Me las pasas por ti? Claro que sí. Y bueno, a ver si se alcanza a ver aquí a tele. Son todas las formas que tiene. Esta tiene una estrella y tiene varios circulitos, un corazón. Y bueno, hasta abajo está el kiwi. Uy, ya. Ya vi sus ojos que orillan aquí en todos los del foro. Esa es una. Y bueno, de este lado está la de panditas, señora. ¿No se le antoja una de panditas? Riquísimo, ¿verdad? Aquí están las de panditas. Miren qué rico, delicioso. Se antoja. Ya les brindan aquí los ojos. Y bueno, señores, espero los lleven a casa. Espero los lleven en práctica en casa. Disfruten mucho y quiero agradecerle. Aquí se encuentra ella también en la de mi arreglo personal, Stephanie Cazares, cosmetóloga, diseñadora de imagen y de estilista profesional. ¿En qué teléfonos te podemos encontrar? En el 412-115-3302. Muchas gracias, Jiménez. Y también, por supuesto, gracias a ti por acompañarnos. Y el de tu casa, 412-156-5370. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Si usted quiere quedar guapa, señora, bueno, pues háblenos.